El Museo Marreina Bien, diferentes horarios, depende del lugar. Si en el caso del ECA, tenemos abierto de lunes a viernes de 15 a 21, sábados de 10 a 13 y de 17 a 21 horas. Bueno, para nosotros obviamente es una oportunidad que no pensábamos tener. Por lo tanto, tenemos que agradecer a la Secretaría de Cultura de la provincia que nos ha incluido en estos festejos del ECA Sur. Y obviamente hacer una revalorización de la obra de Enrique Sovich, que en general no lo conocen demasiado, acá especialmente en San Rafael, que es una persona, es un hijo de este lugar, porque él nace acá, en San Rafael, y luego desarrolla su carrera en diferentes partes, en Mendoza o en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo tremendo que nos hayan tenido en cuenta y sabés cómo estamos luchando siempre para poner en valor este museo, que es de todos. O sea, siempre insistimos en que nos pertenece a toda la comunidad y bueno, somos un grupo de gente que sigue trabajando con mucha fuerza para que este museo se reconozca. Para nosotros es un orgullo poder homenajear a Enrique Sovich, es un artista mendocino de aquellos que no han tenido la legitimación que les correspondía en su época. Y por ahí haciendo algunas referencias con respecto a cuál fue la época en la que Enrique Sovich produjo su obra. Y podemos decir que correspondió y fue contemporáneo con la inauguración de este museo, porque esta obra pertenece a la década del 60 y el 70. Él empezó con su producción a fines de los 40 y el museo fue inaugurado en el año 49. Y eso nos hace por lo menos volar o imaginar sobre cómo era Mendoza en esos momentos. Era una época en la que estaba Tejada Gómez, en la que La Negra Sosa estaba por Mendoza también, en la que Carlos Alonso también estaba por Mendoza. O sea, muchísimos artistas que hoy tienen un lugar importante dentro de lo que es las artes visuales nacionales e internacionales. Y para nosotros es un orgullo, porque esto acrecienta el patrimonio del Museo Omar Reina. Por eso, bueno, la invitación a que vengan a ver la obra. Como siempre, el museo está abierto los lunes, miércoles y viernes, para público en general, en horario de 17 a 20 horas. Y continuamos con las visitas educativas en los horarios que las escuelas lo solicitan. Así que traigan a los niños, porque las visitas son guiadas. Y bueno, son los futuros visitantes del museo. Y quienes lo van a sostener en adelante. ¡Suscríbete al canal!